La pereza ahí está, ahí, ¿cómo? ¿Cómo te platico? El de aquí me gusta más. Sí, lo que sí te ha hecho, sí lo te ha hecho tú, en la recocha del barrio Ortiz. Hoy, lunes, perdón, hoy miércoles, 12 de julio de 2013. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles, 12 de julio, aroma de gol para los verdes, para los zapotes, perdón. Tienden ahí, tiro para adentro, de cabeza, el contragolpe de los verdes, aprovechando el despeje. Al marco, tiro de esquina, fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Hoy, miércoles, 12 de julio de 2013, aquí está Don Pedro, ya para los 80 años, y los meses de jugando fútbol, acá en la área de Siloé. Continuamos en la recocha del barrio Ortiz, fútbol en Siloé, tiro de esquina, ya está el barrio. Aquí, pita al árbitro, da una bola, marco. Ahí va a traer la bola. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Por fuera al arquero, a la moneda, por fuera. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Hoy, miércoles, 12 de julio de 2023, la mejor recocha de veteranos, ¿cuál es? Pues la recocha del barrio Ortiz. Continuamos en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles, 12 de julio de 2023. Así se juega fútbol, fútbol de veteranos. En el Pascualito, aquí en el barrio Elido, en Límenesco, en el barrio Siloé, como una bebé. Recordamos que estamos acá en el Pascualito, en la recocha del barrio Ortiz. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Este miércoles, 12 de julio de 2023. Contra golpe los zapotes, sales, al marco a ver, al marco por encima, se lo ha comido. Se lo acaba de comer, Alex, en la recocha del barrio Ortiz. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Así que se le va la ola. Y nosotros continuamos en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles, 12 de julio de 2023.